Pongo la serie de Dahmer porque, o sea, es bastante horrible todo lo que representa. No, 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 es que la serie es lo que me molesta. La serie está bien, está bien hecha, está bastante bien hecha. Y si fuera un trabajo de ficción, sería una maravillosa serie. Pero es terrible lo que representa, de que es una serie hecha a partir de algo real, dramatizaciones de algo real, de un asesino real. Y de que precisamente el asesino lo que más quería era atención, que se le tratara con una super serie y precisamente se le esté dando este trato haciendo esta serie. A mí me parece terrible que una serie así exista, de algo así exista. O sea, porque no es mala serie. Es lo peor, que no es mala serie, está muy bien producida, está muy bien actuada, está muy bien todo. Pero, por ejemplo, hay varias escenas que son directamente recreaciones de, por ejemplo, grabaciones de la corte y así. Hay una escena que es horrible, en la que es tal cual una de las madres de una de las víctimas de Dahmer se abalanza sobre él desesperada, gritando. Y lo malo es que queda corta la actuación de la actriz ante la grabación real y es horrible, es horrible. Para mí es realmente algo horrible que una serie así exista. Que se le esté dando este trato prácticamente de superestrella a un asesino, a alguien así. Y que precisamente te muestren de que esto es lo que él más quería, que fuera recordado, que fuera idolatrado. Ajá, porque hay una serie que es, o sea, yo estoy a favor de documentales, de cosas así, de saber de que gente así existe. Pero una serie recreando su vida, como que darle empatía, darle, no sé, no me parece correcto hacer una serie de algo así. Eso también me parece horrible, como todo lo que repercutió en redes sociales, lo que es Dahmer. Como hay un montón de chicas que fangerlean, que lo ven como, ay no, es porque, precisamente por el trato que le da la serie de, ay no, es porque él no fue su culpa haber matado. Básicamente, humanizar a alguien que dejó de ser humano hace mucho tiempo por las cosas que hizo. No me parece correcto. Si vas a hacer, sobre, haces casos de asesinatos o algo así, no te consientes en cómo se sentía, no, en el perpetuador, no consientes en el perpetuador de cómo se sentía, de da, 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 todo eso. No, pues puedes hacer, claro que sí, una serie, por ejemplo, de Dahmer en la que se vea, pues la vida de los asesinados, de las víctimas, de cómo lo toma la familia, ese tipo de cosas. No tratar de humanizarme a alguien así, no tratar de humanizarme a alguien así, de, ay no, pobrecito, es porque tal, 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 tal cosa, no me parece correcto a mí.